Sí Pepperring Firefly 504 Así que comienza Este beat Con esa guitarra Voy a partir Si no se quitan De mi camino Porque yo siempre Persigo mi destino Porque soy el king Yo soy el rey Ya tú sabes que para mí no existe la ley Eso no existe Eso no existe Porque yo soy, soy, soy Pepe Ring, el mamachín Que vino ahora a romper este pin Porque yo estoy en zona, en zona, en zona VIP, no demora No, no, no No demora, no demora Nada llega animada Ya tú sabes que estoy en la juzgada Porque para mí no vale nada No vale, no vale nada Tú no vales aquí y no vas a valer Aunque te vaya a doler Doler No vale, no vale Según usted todo lo sabe Todo lo sabe Todo lo sabe Yo sigo siendo el rey El rey No puede quitarme la corona Yo sigo siendo el rey El rey 504 Papá Ring Honduras Oh El rey Y sigo siendo el rey Sigo estando en la ley Nadie me puede mover de aquí Porque sigo siendo el rey Porque sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Yo soy el dueño de toda la ley Sigo, sigo vivo Sigo siempre en mi camino Sigo respirando, persiguiendo mi destino Sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Saiyajin De la A a la Z Lo devoro como si fuera Vegeta Yo soy un super Saiyajin Yo tengo el ki Yo tengo el ki Yo estoy controlando aquí Aquí, aquí Porque yo soy el king Yo soy el rey Yo soy el king I'm the king Y no hay nadie que se ponga king I'm the king